¿Qué tal? Bienvenidos. Tema número uno, estrategia funcional. La estrategia no solo se debe quedar en los documentos, la estrategia debe poder trascender y que nuestros estudiantes, profesores y administrativos sientan que la estrategia está siendo aplicada. La estrategia como creación de valor. El objetivo de la estrategia es crear valor satisfaciendo las necesidades y deseos de los alumnos y maestros. Si una institución brinda mayor valor a sus estudiantes durante un periodo sostenido, tendrá una estrategia superior. Esto no es fácil, ya que los deseos, necesidades y preferencias de los estudiantes y maestros cambian. Lo valioso hoy puede no serlo mañana. Las ventajas competitivas se erosionan con el tiempo, a no ser que se preserven, alimenten y mejoren. La estrategia pretende desacelerar el proceso de erosión protegiendo la ventaja actual e invertir en nuevas capacidades base de futuras ventajas. La estrategia como cartera de opciones. Con estrategia no nos referimos a un plan detallado a largo plazo que debe seguirse al pie de la letra. El cambio es una de las principales características del entorno actual. La estrategia encarna ambas ideas. Una visión a largo plazo que indica hacia dónde queremos ir y un cierto grado de flexibilidad para llegar. El aprendizaje es un elemento esencial de la formulación de la estrategia. Es mejor, por lo tanto, no interpretar la estrategia como un plan detallado a largo plazo. Es más recomendable considerarla como una cartera de opciones futura.